Arre, voy por ustedes ya o qué onda, ¿ya están todas ahí? Sí, mamá, ya ven, que te estamos esperando Arre pues, ahí voy por ustedes Se arreglan bien su carita, sus mejillas bien pintadas Son hembras de corazón, siempre andan bien alineadas Se perfuman con armani y se pistean con bucanas Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien En su bolso traen billetes, una escuadra y su nectel Su delirio son los hombres, paseándose por doquier Les gusta el baile, irse de barranda Tomar cerveza y también bucana Sus uñas largas, bien decoradas Cacones altos, bien arregladas Cuatro plebitas, que son de arranque Están bien puestas, no hay quien se rague Carros de lujo y trocas del año Allá en Durango, la ven paseando Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien En su bolso traen billetes, una escuadra y su nectel Su delirio son los hombres, paseándose por doquier Les gusta el baile, irse de barranda Tomar cerveza y también bucana Sus uñas largas, bien decoradas Cacones altos, bien arregladas Cuatro plebitas, que son de arranque Están bien puestas, no hay quien se rague Carros de lujo y trocas del año Allá en Durango, la ven paseando Les gusta el baile, irse de barranda Tomar cerveza y también bucana Sus uñas largas, bien decoradas Cacones altos, bien arregladas Cuatro plebitas, que son de arranque Están bien puestas, no hay quien se rague Carros de lujo y trocas del año Allá en Durango, la ven paseando